en este vídeo voy a sacar un resumen sobre las monedas sobre las cuales yo te dije en el principio de abril voy a invertir porque veo un gran potencial de crecimiento bienvenido a mi canal me llamo ron y ron y soy de alemania y todos los días puntual y confiable como reloj suizo yo publico un vídeo sobre que tu monedas pero vamos a entrar en detalle y si abajo encuentras un enlace donde encuentras todas las herramientas que tú necesitas inclusive un grupo en telegram donde hay 30 mil personas es un grupo totalmente gratuito donde solamente escribo yo nadie te va a spamear entra en este grupo por algo es el grupo más grande de habla hispana de criptomonedas pero vamos a entrar en detalle aquí en mi vídeo del principio de abril dije que yo voy a invertir en interior porque veo un gran potencial de crecimiento interior costó en este momento cuando yo hice el vídeo aquí ves mi vídeo en youtube dos mil cuarenta y nueve dólares actualmente cuesta tres mil dieciocho dólares aquí engine coin fue la segunda moneda sobre la cual he hablado engine coin costó dos dólares 52 ahora en este momento engine coin cuesta dos dólares 70 67 perdón al final del vídeo voy a hacer un resumen y voy a tener preparar una tabla donde exactamente te pongo los precios anteriores los peces actuales y el porcentaje de ganancia hablé sobre chiles chiles en este momento costó 47 centavos en el momento de hacer este vídeo ahorita cuesta chiles 54 centavos hablé sobre el ronde el ronde en el momento que yo hice el vídeo aquí tú ves el 5 de abril yo podría publicar este vídeo el ronde costó 163 dólares hoy el ronde cuesta 182 dólares la quinta moneda era uniswa uniswa en este momento 30 dólares 55 centavos el precio de uniswa en este momento 43 centavos 43 dólares con 61 centavos y la sexta y última criptomo de criptomo de que sobre la he hablado era teta network teta network costó 11 dólares 51 y ahorita en este momento 11 dólares y 14 centavos entonces una pequeña ligera pérdida en esta última criptomo de era ahora vamos a sacar un resumen el interior subió 47 por ciento en este mes de abril engine subió 6.3 por ciento en este mes chile subió 14.8 por ciento el ron subió 11.5 por ciento y uniswa subió 42 por ciento y teta bajo 2.7 por ciento sumando todas las 6 monedas los porcentajes de ganancia dividiéndolo entre 6 llegamos a un 19.88 por ciento eso es nada mal por un mes eso corresponde a una ganancia anual obviamente teoreticamente porque nada más estamos hablando un mes pero en teoría si cada mes puedes tú ganar esta cantidad corresponde al 238 por ciento punto 56 imagínate si tú piensas que en un banco te pagan 1 2 3 tal vez 4 por ciento y aquí invirtiendo en criptomonedas viendo vídeos en youtube buscando un poco de información y después tomar la decisión de conseguirte una vez ver vídeos en youtube y después obviamente hacer tus propias investigaciones invertir puedes tú recibir hasta 100 veces más que te pagan en un banco y yo creo que para cualquier inversionista eso le tiene que llamar la atención porque es una ganancia muy muy atractiva pero ahora te toca a ti pónmelo en los comentarios cuál de esas monedas has comprado o has comprado todos cuando has ganado por favor pónmelo aquí en los comentarios y yo creo que para mañana o hoy un poco más tarde te voy a hablar sobre mis seis cripto monedas en que yo voy a invertir este mes por lo tanto quédate pendiente si no estás suscrito a este canal suscríbete ahora para no perderte ninguno de mis vídeos porque como ya has visto aquí no hay puro humo o bla 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 aquí yo te estoy hablando de algo luego saco un resumen te lo demuestro no son puras palabras sino aquí abiertamente públicamente sacamos el resumen y respondemos por lo que hemos dicho hace un mes no lo encuentras muchas veces aquí en youtube entonces si tú quieres ganar dinero con que tú ves aquí abajo en cuentas enlaces tenemos actualmente por tiempo limitado mil 610 dólares en bono en nuestro patrocinador baby baby te permite si tú quieres solamente depositar tus bitcoins tus ethereum lo que sea allá sin abrir posiciones sin hacer trading solamente por guardarlo un 15 por ciento anual sin hacer absolutamente nada y aparte de eso te dan mil seiscientos diez dólares entonces regístrate aquí dependiendo de tu depósito inicial varía esta cantidad si es menos entonces obviamente el bono es menos entonces yo creo que ya estamos en el final espera mi vídeo mañana suscríbete para no perderte este vídeo porque he elegido seis cripto monedas de las cuales yo pienso que tienen un muy muy gran potencial y no te olvides aquí me y no te olvides aquí poner el comentario cuál de las cripto monedas anteriores tú te has puesto en tu portafolio donde aprovechaste donde no estaba seguro y lo dejaste entonces a mí me va a dar un gran gusto a mí me interesa mucho si mi comunidad realmente está siguiendo toda la información que está dando aquí y aprovecha al máximo para obtener lógicamente un beneficio económico muchas gracias y te veo en el próximo vídeo chao y y